El miércoles, ustedes saben, ocurrió un hecho absolutamente bochornoso. La primera vez que en una final, en un campeonato, de los equipos más importantes en el país, la U y Alianza, ocurre algo inaudito. Se acaba, hay un ganador, hay un campeón, se apagan las luces. Bueno, desde ese momento nos estamos preguntando ¿Quién mandó apagar las luces en Matute? ¿Qué es lo que ocurrió para impedir que la U, ganador, campeón, no pueda dar la vuelta después de ese triunfo? Pues bien, José Miguel Hidalgo, se adentró a imágenes importantes del interior y el exterior, y no solamente vamos a presentar eso en exclusiva, sino que además se señala directamente a un responsable de haber determinado que se apague la luz. No, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el minuto a minuto contado por las imágenes de las cámaras de videovigilancia del estadio Alejandro Villanueva en Matute, La Victoria. Las cuales mostrarán lo que pasó en el interior y exterior del coloso blanqueazul, antes, durante y después del sorpresivo, peligroso y tan comentado apagón. ¿Quién dio la orden de apagar las torres de iluminación en la cancha de Matute? En segundos, encenderemos las luces para conocer la verdad. ¡Vamos, Lone! ¡Vamos, Lone! El miércoles 8 de noviembre, el club Alianza Lima buscaba en casa el tricampeonato de la Liga 1 de fútbol peruano, mientras que su archirrival, universitario de deportes, luchaba de visitante para salir campeón después de 10 años. Pese a que el apagón en la final ha sido muy comentado, ese no fue el primer momento donde se apagaron los torriones de la cancha. Veamos las imágenes. Segundos antes de la salida de los jugadores al gramado, el estadio de Matute se queda a oscuras. Sin embargo, esto sí fue planificado. Se hizo para dar inicio al espectáculo de juegos pirotécnicos. El coloso blanqueazul está repleto de asistentes. Muchos hinchas no pueden ingresar al estadio y se quedan bebiendo y viendo el partido en las calles aledañas. Mientras tanto, en el palco principal aparecen los invitados especiales, entre ellos altos mandos policiales, ex ministros de Estado y miembros directivos del club Alianza Lima. En la zona techada del palco también está el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, junto a familiares e invitados. Sin embargo, el espectáculo deportivo empieza a ponerse tenso. A las 9 y 48 de la noche, desde el palco principal, los dirigentes observan que algunos hinchas empiezan a tirar bengalas y notan que falta poco para terminar el partido y que el marcador no les es favorable. Alianza Lima está perdiendo 2 a 0. ¡Oye, agárralo! ¿Para qué lo van a suspender? Para que lo den la vuelta a campo, que están 2 a 0. ¿Sí, no? El partido se paraliza por unos segundos. Sin embargo, el problema más fuerte no está dentro del estadio, sino afuera, en la calle Mendoza Merino. ¡Para qué lo van a suspender! ¡Para qué lo van a suspender! ¡Para, la causa! ¡Mira lo que haces con ch*****! 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 No se quiso generar que hicieran la vuelta olímpica. Se interpreta así, ¿no? Y en realidad se lee así, se va a leer así por mucho tiempo, ¿no? Entonces también es un mal mensaje. Es de piconería. Pero hay más detalles por analizar en las imágenes. Tras la salida de los hinchas, el equipo de universitario decide dar la vuelta olímpica a oscuras. Cuando están corriendo por la zona lateral, una bengala es arrojada desde la tribuna de Occidente. En ese momento, supuestamente, ya no había hinchas. ¿Quién la arrojó? Según los dirigentes del club, las luces siguieron apagadas a pesar de la presencia de los fiscales de prevención del delito y algunos altos mandos policiales en el estadio. Nadie pidió que las enciendan. Ya con la luz del día, quien regresó al estadio fue la representante del Ministerio Público. ¿Habría alguna posibilidad que el Ministerio Público firme un acta diciendo apenas se acabe el partido, se tienen que apagar las luces? No, imposible. El Ministerio Público nunca va a llegar a un acuerdo. La Fiscalía de Prevención, en todo momento, en todo evento que congregue gran cantidad de público, está presente. Y es imposible que, de alguna manera, pretendan que el Ministerio Público haya podido disponer el corte de la energía eléctrica. Eso es imposible. Apagaron las luces, cuando todavía había personas que estaban dentro del estadio, incluso los mismos jugadores y otras personas. Entonces, por ahí que ha habido algún tipo de negligencia. El club íntimo ha preferido no hablar frente a cámaras sobre lo que pasó. Solo publicaron este pronunciamiento, en el que aseguran que se tomó la decisión de apagar las luces para evitar una tragedia. La Fiscalía citará a José Manuel Sabogal, gerente general del club, para tomar su manifestación. Pero la violencia y la falta de respeto a la autoridad no ocurrió solo de noche y a oscuras. En la tarde, y con luz, previo al partido, unos barristas decidieron caminar al Estadio de Matute por la vía expresa Paseo de la República. Allí, Josué Teaguas Urrelo no tuvo mejor idea que robar, sí, robar la moto policial del suboficial de tránsito Romero Otero. En qué momento la Federación Perón del Fútbol participa en estos mensajes sociales de parodia global, ¿no? ¿Cómo contribuye eso a la construcción de un escenario de respeto institucional? Se condena a Josué Caleb Teaguas Urrelo, tres años de pena privativa de libertad efectiva. A estos sujetos, poco o nada le importa el respeto a la autoridad. Cuando escuchamos los grupos movilizarse, inmediatamente la gente se repliega, ¿no? Miedo. Miedo. Y sabes, ok, es el momento de meterse a sus casas. Para entender por qué hay tanta violencia en denominadas barras bravas, hablamos con uno de los dirigentes de la trinchera norte. ¿Qué pasa entre las calles? Una violencia y una batalla acampal, por ejemplo en San Juan de Miraflores, que termina acabando con la vida de un estudiante. ¿A qué niveles han llegado las barras en un nivel de violencia de agarrarse a balazos, por ejemplo? ¿Por qué lo hacen? Mira, eso, de agarrarse en la calle creo que es culpa de la misma policía. ¿Por qué? Porque ellos saben los sectores donde está la barra, donde se consente la barra. Ellos saben en qué distrito están. Es evidente y tangible la pérdida de respeto a la autoridad policial. Esta semana un joven estudiante murió al caerle una bala perdida tras un enfrentamiento entre barristas. Y así se ha vuelto común que cada vez que se enfrentan dos equipos rivales, hay por lo menos una víctima. Bueno, es absolutamente injustificable lo que pasó el miércoles, eso lo sabemos todos. Eso no se merecen ni los hinchas de Alianza Lima y menos los hinchas de Universitario, que tenían todo el derecho del mundo a marcar su triunfo, a dar la vuelta y a estar en un escenario de paz frente a una circunstancia absolutamente de acuerdo al resultado de un partido. Pero lo que sí es cierto es que si esto se confirma y las investigaciones llegan hasta las últimas consecuencias, el directivo, José Sabogal, va a tener que responder sobre por qué se dio la orden de apagar la luz. Número uno, fue por miedo, falta de planificación, no se tuvieron en cuenta los escenarios, estaba el palco oficial con el presidente del Consejo de Ministros, él señala que de ninguna manera tuvo vínculo con la decisión que se tomó de apagar las luces. Pero aquí hay cosas para responder y lamentablemente, tanto para Alianza como para los hinchas, va a tener que haber sanciones, más allá de la investigación penal que se lleve a través del proceso. Esto no puede volver a pasar.